¿Te grabas si ya te vi? Sí, por favor, no te preocupes. ¿Y otra vez? Cabecea, eh. Un poquito ya. Ahora se me está bajando ya la tensión, sí. No, 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 tú solo, tú solo. Vamos Saltaría más Trabájalo, eh No se te escape, por Dios No quisiera Por eso, tú tranquilo No tengas prisa No le dejes No le dejes tensión nunca, papá Venga Aquí en la caña Se me está cansando A mí el brazo de mierda No lo que he imaginado Aguántalo un poco De vez en cuando Pum, pum, cabecen Esto puede ser una sama O pescaíto de esto, ¿qué tal? Yo no veo Cuántas Yo veo una sama 5, 8, 11 11 Ostras No, a ver ¿10 kilis o qué? Yo creo que aquí fue donde cogiste tu lado de 11 y pico conmigo Y con Juan Antonio No puede No puede ya ¿Cuántos metros le pueden faltar para llegar? 20, 30 Por ahí Más, ¿no? Vale, vale Qué bonita la pesca, ¿eh? Qué bonita la pesca, ¿eh? El que tiene prisa es él, ¿eh? El que tiene más prisa que tú Yo no tengo prisa Ahí está No le esfuercen mucho No, no, no Pero vamos en superficie, fíjate Venga, 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 venga no, yo soy Hola, 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 madre mía, ay me voy a subir, míralo, ole, madre mía, que he dicho, que he dicho, ole, 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 madre mía de vida, que pedazo de chama, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, esperá, que bajo, espera, Venga, foto, ¿no? Bueno, bueno Pero la buena, macho Espera, espera, espera Pero bueno, pero bueno Mira, pero que no te creas tú Que está muy pañado Ojo, venga Tú primero La vejiga, ¿no? La vejiga, ¿no? Pero lejos de la banda, ¿eh? A ver si se va a caer Qué pesa es, por lo menos, ¿verdad? Tienes cuidado con los dientes esos Yo quiero ir a la calita, no al hospital Madre, madre Ahí está Venga Venga, hombre, claro Dale, dale, sí, sí Tranqui, tranqui Ahora voy a... Ponte, ponte, Laura Mejor... Abre la boca, abre la boca si podéis Sí, no, sí Ay, 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 ay Estoy haciendo vídeo también, ¿eh? A la vez Madre mía Bueno, abre Esto no te lo esperabas No ¡Hala! No, pero un pulgar con ti Dios mío Al menos fue tú también Que luego me la mandas para la página Venga 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 Madre mía Pero bueno, Fabri Ahí va Te he hecho muchísimas Mejor, ahora eliges Ole ¿Cuánto puede ser? ¿Abre 20 kilos? Madre mía Toma, aquí tienes un vídeo de 7 minutos ¿Qué me vayas diciendo? Es que es raro que no me han pillado Dale, dale, dale Dale Hostia, que dicho Ya está Y tienes unas cuantas ¿Cabral la nevera?